La letra, mucha gente se identifica con lo que el artista está diciendo. Otros solamente les gustó el flow y quedan con la canción, pero con el palabreo, ahí es que tú sabes lo que el artista está diciendo. Realmente el artista se identifica con el artista. Para mí ambas van de la mano, ambas. Las dos son esenciales en la música, tanto como el flow como el palabreo, ya que tu flow se identifica a ti. Esa es tu esencia, esa es tu marca. Y tu palabreo ya es el talento que tú tienes para redaspar las cosas que pasan en la vida y para acomodar las palabras y que sea un punchline al final. El OG. Hoy estamos aquí en Nueva York, en Tiger. Voy a freestyle un poquito aquí. Ey. Everything real. Yeah. Uh. Yeah. Me paro en la mía. ¿Quién me porfía? Ey. Saca pico, ey. Te daña, molestaría. Un chamaquito uchi porque me sobra la veteranía. Corre derecho, te estrello el Kia, vos sí te desvías. ¿Quién diría que hoy me sobra lo que no tenía? ¿Quién diría que pasamos los tiempos de sequía? ¿Quién diría que a mi familia na le faltaría? ¿Quién diría que me lo está mamando el que no creía? Tengo la liga partía y la compré mordía. ¿Por qué no falla un chanteo desde freestyle manía? Saqué cría y mira qué ironía. Me dijeron loco y ahora soy el dueño de estos psiquiatrías. Siempre dije que iba a ser grande algún día. Sin mamar bichis y sin hipocresía. Ahora rompo la pista en 5 en 5 flow orgía. Y el que trate medir fuerza, su carrera termina en el pavía. Ten cuidado en quien confía, no corras por batería. La guitarra está lucida, personal y dejarte de día. Soy lo más cabrón como en los 90 grupo manía. Mi flow está fresco, el tuyo en agonía. Sacó freestyle y me fui viral. Ahora lo mando como Damian Lillard. Y estamos clear. Mírame ahora freestyle ando aquí con Entidad. L-O-G. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S. M-K-W-O. Nos capeamos feca. Ne-B-E-L. Oye, mi gente, es Miki Gula, está haciendo los 90 piquetes y está escuchando Bless the Blue. De parte de L-O-G, la está haciendo los 90 piquetes. Acá me va a feca. Ne-B-E-L. Miki W-O.